Sí, comenzó el lunes tempranito, a las 8 ya estábamos acá. Estamos en la sede del Barrio Central, gracias al señor Luis Esmón, que nos facilitó las llaves de la sede, y con mucho agrado él nos abrió las puertas para hacer este curso acá en la sede del Barrio Central. Estamos de 8 a 12, se empezó a trabajar con bombones de gelatina, y seguimos con los bombones de chocolate y los tradicionales huevos de páscoa. Bien, la semana que viene también continúa. La semana que viene ya finalizando el curso, ya todo va a ir la presentación, en bolsita ya para regalar, así que las chicas ya van a tener toda su producción preparada para el domingo de páscoa. Bueno, las técnicas, ¿se enseña eso? ¿Vemos los materiales cómo los trae cada una? Sí, en este momento cada alumna está trayendo sus materiales. Y bueno, es lo que más de lo mismo sea siempre la gelatina, el chocolate, y tengo dos compañeras que me están ayudando con la capacitación, hacen el glacé, así que va todo por etapa, primero los bombones y después aprenden a hacer el glacé para ya cerrar los huevos. Y además más económico, ¿no? Si uno tiene en cuenta el precio de los huevos hoy en día en los supermercados, conviene hacerlos, me parece. Sí, eso es lo que estamos tratando de ahorrar y tener una economía en lo que se está haciendo, porque justamente las familias son grandes, así que siempre un presente de páscoa está bueno. Y más si lo hace la abuela, la tía, la madre. Entonces de eso se trata, de juntarnos para hacer algo bonito para nuestra familia. Y también para la venta, porque como siempre todos los cursos se hacen con salidas laborales. Las chicas de acá pueden hacer una salida laboral de esto, así que eso es el objetivo, de que también haya recupero en la venta de los materiales que ocupan. Aquellas que desean, que quieren venderlos, ¿hay mucha diferencia más o menos en cuánto oscila el precio de un huevo de los que se hacen aquí en la capacitación? Y yo todavía no hemos puesto precio, pero creo que va a haber precios módicos. Así que cualquiera que quiera venir a la sede y consultar para las chicas que tienen para la venta, pueden venir, así se les da una lista de precios. Bueno, aquí en la sede cuentan con cocina, con todos los elementos necesarios. Sí, acá en la sede contamos con cocina, freezer, unas mesas que están lindas, así que hemos trabajado cómodamente. Nora, ¿alguna otra capacitación que tengan previstas? Bueno, hace un tiempo iban a empezar un módulo nuevo de ropa deportiva. La semana que viene, el día 15, empezamos en el centro de capacitación el curso de pantalón, pantalón de dama. En la primera etapa se va a hacer el pantalón pijama, pantalón deportivo y pantalón de vestir. Ya hay una inscripción de 50 alumnas, va a haber un turno a la mañana y otro a la tarde. Se han acercado a mis compañeras municipales también a la capacitación, así que estaremos la semana que viene en el centro de capacitación ya con el nuevo curso. ¿En este taller de huevos de pascua cuántas alumnas más o menos? En este taller de huevos de pascua, en este momento tenemos 18, pero la gente se sigue inscribiendo, así que yo creo que vamos a superar ese número de alumnos.